A veces que estamos con Oswaldo, Oswaldo Cabrera, te acaban de subir, ¿cómo te sientes? Escríbeme ese momento cuando te llaman y te dicen, hey, va para las grandes. Mira, es un momento único, es un momento único que todo niño que juega pelota lo sueña. Creo que esa es la meta de cada niño, una de las metas que se propone cada persona cuando empieza a jugar el béisbol. Y bueno, imagínate, cuando a mí me llaman y me dan esa gran noticia, demasiadas emociones juntas, felicidad, todas las cosas que uno ha pasado, que ha trabajado para llegar aquí, se vienen a la mente en ese momento llorando de la felicidad con mis padres, con todos mis familiares y mis seres queridos. ¿Cuáles fueron las primeras personas que llamaron? Mi papá y mi mamá, inmediatamente, mi papá y mi mamá que fueron, ¿sabes? Como que los pilares de todo esto y son los que siempre están pendientes de mí en todo momento y ellos fueron las primeras personas que logré llamar. Desde que lograste afirmar, desde Venezuela, llegar aquí, ¿pensaste que ibas a subir ya tan pronto como quien dice pronto? Mira, yo todos los días trabajaba duro, yo todos los días trabajaba duro. Trabajaba, no, trabajo duro, porque una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse también. Pero todos los días trabajando duro para cumplirlo. No me importaba si era un día malo, por ejemplo, en la temporada, un día malo, un día bueno, lo que sea. Todos los días tratando de trabajar lo que yo podía hacer, controlando lo que yo podía hacer para estar aquí. Cuando pisas este terreno por primera vez, ¿qué sientes? ¿Cuáles son? Descríbeme las emociones, porque obviamente es un estadio histórico, un equipo histórico. Sí, creo que es único, creo que es único ese sentimiento. Lo que yo pude sentir en el momento que yo iba a coger el BP el primer día que llegué y subí esas escaleras y vi todo este estadio. Dije, bueno, mira, estoy aquí, ¿sabes? Como que en el momento no me lo creía todavía, incluso en el juego estaba así como que, estoy aquí. ¿Me entiendes? Es algo indescriptible. Y ahora firmando autógrafos y todo eso en el estadio, ¿te sientes presión o simplemente dices algo? Mira, creo que es el amor que me ha dado el equipo, creo que es el amor de mis teammates, el amor del público, todo ese cariño como me han recibido. Creo que eso ha sido demasiado bueno y eso me ha dado confianza, estar un poco más tranquilo. El juego de ayer ya estaba un poquito más calmado, el primer juego sí estaba un poquito como ansioso, ¿sabes? Esas emociones que vienen, pero ya con todas esas cosas que me han demostrado aquí la gente, ¿sabes? He tratado como que de calmar. ¿De dónde nace tu amor por el béisbol? Mira, desde chiquito, yo no tengo ni uso de razón de cuando yo jugaba pelota. Mi papá me dice, a los tres años ya yo estaba ya todo el tiempo con un bate en la mano, tratando de batear las pelotas, lanzando pelotas, todo. Y desde ese momento hasta ahora, béisbol, todo el tiempo. ¿Equipo favorito cuando venías subiendo? Yankee, por siempre, porque mi papá, yo soy como que muy pegado a mi papá, y mi papá era fan de los Yankees, y yo, ¿sabes? Mi ejemplo, ¿sabes? Yo, mi papá, igual, fútbol, Barcelona, por mi papá. A mi papá le gusta el Barcelona, a mí me gusta el Barcelona, ¿me entiendes? Esas cositas así. ¿Qué tan influencial entonces ha sido tu papá en tu carrera? Mira, todo, todo, todo. Mi papá y mi mamá han sido todo en la carrera. Esas personas que han luchado conmigo en todo momento, que están para arriba y para abajo conmigo. Cuando no está mi papá, está mi mamá, y mi mamá, y si mi papá está conmigo, mi mamá está en la casa ayudando en otras cosas, en otros ambientes, mi hermano, mi hermana, mis abuelos, cuidando a todos. Todo era un trabajo en equipo, muy hermoso. Y bueno, mi papá era el que me acompañaba, pero por detrás está mi mamá también haciendo todo ese trabajón, ¿me entiendes? ¿Jugado favorito cuando venías, o hasta ahora? Mira, Marwin, 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 sí. Yo lo había dicho incluso antes de que él firmara aquí en los Yankees. Él es uno de mis jugadores favoritos. Eiria Adrianza también lo he dicho muchas veces, por su constancia, su disciplina. Una persona que viene de mi pueblo, somos como familia. Pero más que eso, es una admiración que siento por esas personas, por todo lo que han hecho, por todo lo que hacen, por todo lo que siguen haciendo. ¿Cuál es tu último sueño? ¿Cuál serías? ¿O última meta? Mira, no creo que tenga última meta. Creo que es meta tras otra, tras otra. Ya llegamos ahora al tratar de mantenernos y seguir trabajando duro y seguir cumpliendo cada, cada, cada escalón. Se cumplan o no se cumplan, yo quiero estar satisfecho de que pude hacer todo lo que yo podía hacer entre mis manos.